Música Bien, nosotros de regreso aquí en nuestro hogar, nuestra casa, el toque del mediodía a través de este grupo de Telenor, Canal 10, 310 en alta definición a las 6 de la tarde en el 307 por Canal América en los Estados Unidos el 1014 de Óptimos Cable, ahí puedes ver todo lo que nosotros hacemos también a través de nuestras redes sociales, el toque del mediodía en YouTube el toque del mediodía, Canal y en Instagram también Roberto Neris ahí te puedes informar y darle seguimiento a todo lo que nosotros realizamos aquí Señores miren, simpatizantes del doctor Leonel Fernández a propósito de la ciudad de Nueva York hicieron una marcha, una mini marcha, tampoco eran que habían cientos sino algunos manifestantes, ahí podemos ver, eso es en Washington Heights la parte alta de Manhattan, ahí podemos ver varios simpatizantes yo quiero que el señor director me ponga audio para que ustedes escuchen y es la consigna, y eso no es a lo loco, esa consigna es un mensaje que se está enviando en todas las directrices del PLD, de la corriente de Leonel Fernández denme audio señor director ahí estamos observando frases como no a la dictadura, si a la democracia el pueblo está con Leonel y otra consigna si Leonel se va, nos vamos con él si Leonel se va, nos vamos con él esta es la consigna que grupos muy allegados al doctor Leonel Fernández vienen diciendo nosotros en varios programas antes de las elecciones ya dijimos, vaticinamos que Leonel iba a terminar haciendo un partido aparte o se iba a ir con una coalición en fin, se iba a ir del PLD eso lo dijimos antes de las elecciones primarias en el caso hipotético que Gonzalo Castillo ganara las primarias en el caso hipotético que Gonzalo Castillo ganara las primarias nosotros dijimos aquí mismo que Leonel había mucha posibilidad de irse del partido y cada día crece más y de hecho todo este pataleo todo este algoritmo código base, código fuente hindú, ruso, esto todo eso es un plan para irse de una forma honrada si se quiere del partido de la liberación dominicana pero de que se va, se va Leonel Fernández y eso no lo detiene nadie porque decían y escuchaba yo a mi abuela que todavía está viva gracias a Papa Dios que un gallinero no puede haber dos gallos oigan bien los viejos de antes tenían palabras sabias que en un gallinero no podían haber dos gallos entonces el gallinero es el PLD y los dos gallos son Leonel Fernández y Danilo Medina no caben en el PLD no caben indiscutiblemente Danilo demostró que tiene más poder más estrategias todo es más planificado Danilo tiene un plan B plan C y plan E los asesores de Leonel están trabajando el día a día no están organizando su ataque su contraataque su defensa están lentos así que los asesores de marketing político de Leonel Fernández deben de revisarse porque sus estrategias se están no es que no tienen estrategia para que ustedes me entiendan en el marketing político sino que sus estrategias el adversario la está adivinando no adivinando sino se está dando cuenta entonces es como el juego de ajedrez tú no puedes predeterminar la jugada que tú tienes en la cabeza tú tienes que sorprender al enemigo el objetivo sorpresa te da ventaja entonces cuando tú estás a la ofensiva y tú sabes de qué forma el contrario se va a defender entonces tú sabes cómo tener un plan B para atacar por el lado de que el contrincante se va a defender ¿a qué te lleva esto? a un jaque mate y eso es lo que está pasando con las fichas tanto de Danilo Medina con Gonzalo Castillo como el doctor Leonel Fernández que Danilo Medina está colocando la ficha entonces cuando Leonel viene a la defensiva ya Danilo tiene el plan B y lo ataca por ahí y los rompe por eso lo tienen jaque mate así de simple y el que no quiere escuchar esto amén pero es la realidad y aquí decimos la realidad porque aquí no debemos a ningún partido lo que si no debemos es a ustedes el pueblo que tenemos que decirle las cosas como son para que usted no se deje manejar como un títere de estos políticos